¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo tuve, te digo que no... Yo quiero que le vaya bien a Ecuador, además por este frente, la patria grande latinoamericana. Los mejores nombres tienen un Plata, un Bayron Castillo, un Pervis Estupiñán. ¿Pervis? Sí, excelente. Tírate dos gotitas de Pervis. Piero Incapié. Excelente. Piero Incapié es excelente. De los mejores. Muy feliz. Está comunicado un ciudadano. Lucas. Creo que se llama Lucas. ¡Hola! Hola, Berta. ¿Cómo va? Bien. Qué fuerte que estás. Qué arriba, ¿eh? Ah, sí. Muy arriba. Sí, 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 sí. Lucas, ¿dónde estás? Con mucha... Estoy en la Plata, en mi casa. Bien. ¿Con mucha qué, Lucas, ibas a decir? No, con muchas ganas de jugar. Qué lindo. Con mucha presencia. Fútbol, légicamente, tripero, pincha. No, eh... Mensaje. De River, de River. Bien. ¿Fuiste a la cancha alguna vez? Sí, sí, he ido. ¿Qué fuiste ahí? Un partido memorable con un gol que hayas gritado muchísimo. Y uno de los partidos importantes del Monumental fue la despedida de Trapito, Barobero. ¡Uh, qué lejos quedó! El tribillo de los viejos. Baru, 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 Baru. ¿Cómo olvidarlo, no? ¿Cómo olvidarlo? Luquitas, ¿podés tirarme algún número de calle platense en la cual vivas vos? ¿Alguna intersección? 34. Y yo vivo a las afueras de la Plata, en realidad. Yo vivo en Ringelet. Ringelet. Ringelet, Ringelet. Excelente. Calle 10. ¿De dónde viene el nombre Ringelet? ¿Qué es eso? La gran idea. Sé que la aniversidad es el 4 de junio y mucho más, no sé. ¿Sos nacido en La Plata o caíste en La Plata? Nacido y criado, dirían. Nick, nacido y criado. Ringelet no entran. Podría ser Gypsy King. Un pueblo muy Gypsy King. Ringelet y Baru, Baru, Baru. También los dos entran tranquilamente. Bueno, Lucas, un hincha de River, acaso, que tiene ganas de ganarse un pack de seis cervezas, las latas 410 divinas que tenemos para vos. Y una pregunta, un desafío. Sí. ¿Cuál de estos músicos tocó en octubre de este año en Buenos Aires? Eminem, Robbie Williams, Jack White. Octubre, dijiste, ¿no? ¿Cuál de estos músicos tocó en octubre en Buenos Aires? En este mismo escenario. Jack White. ¡Es correcto! Vamos todavía. Mientras tanto te digo que Raúl Adolfo Ringelet fue un naturalista y zoologo argentino. Uno de los mejores naturalistas. Número uno. Falleció en el 82. Gran abril. O sea, hace 40 años. 1982. 40 pirulos. Pero siempre que pensás en calles, pensás que lugares... ¿Cuándo nació? 1914. Qué fenómeno, ¿eh? ¿Cuánto vivió, Juan? 68. Un montón de años. Por dos packs de seis latas. Sí. Por dos packs de seis latas, 410, más 4 vasos. Todo pasa, che. Todo. Todo, todo. ¿En qué año? ¿En qué año? Lionel Messi ganó un torneo por última vez. ¿2019? ¿2021? ¿O este mismo año, 2022? 2021. Pensalo bien. Porque es la última vez que levantó la copa. La liga francesa abre con la copa entre el campeón de la liga y el campeón de la copa de Francia. Claro, claro. Es el primer partido de la temporada. Y además estamos viviendo un año increíble. Sí, sí, sí. ¿Tu respuesta, Lucas? Que no escuchamos. 2022. Ah. ¡Corre! 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 ¡Impresionante, Lucas! Este juego está viciado. Increíble. A partir de ahora sí, sí. O sea, no nos armaba tanto que pierda en la segunda. No, es que era fácil y no valía la pena que pierda ahí. Tres packs de seis latas, 410, 4 vasos y el afamado y aclamado Beermatt. ¿Todo pasa? Bájate, Lucas. Y todo. ¿Cuánto le ganó el Manchester City al Manchester United en el último derby inglés jugado en octubre de este año? Difícil. Fue un partido recordado y no te voy a decir por qué. Porque el androide. Muy recordado. Dos a cero, tres a dos o seis a tres. La B. La B es incorrecta. ¡Ay, Lucas! Esa es donde te fuiste vos, Lucas. Perdiste todo. Seis a tres. Con tres goles de Erling o cuatro. Tres o cuatro. No lo ganamos nosotros, lo perdés vos, Lucas. Sí, te ganamos. Eso también. Nosotros queremos que... No, lo pierdes, lo ayudamos recién. Manos, ¿cómo sabes? Pero los hace sentir responsables. A veces hay que dejarlos que se estropiesen solos. Sí, para que aprendan. Exactamente. ¿Qué aprendiste hoy, Lucas? Hoy estuve estudiando inglés, así que aprendí bastante inglés. Lo de Ringuelet lo acabas de aprender, hermano. Claro. Ya te olvidaste de Ringuelet, Carlos Adolfo. Ah, tenés que retener la información. Carlos Adolfo, eso eres Mason. Sí. ¿Y alguna palabra en inglés nueva, hereros de hoy? Raúl Adolfo. Raúl Adolfo. Nueva puede ser Quakes. ¿Qual? 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 Sí, Quais. ¿Y qué es? ¿Qué significa? Quaid. ¿Cómo quite well? ¿Qué es quite? Quite es bastante. Sí, está bien. Ah, quite. Pensé que estabas más avanzado en el inglés. No tiene la culpa. Raúl Adolfo Ringuelet es punto rar, ahora que lo pienso. Que es un chiste de Paranerf porque es una extensión. Muy, muy bueno. No lo había pensado. Muy bueno, Juan. Una sigla que me gusta mucho. Bien igual. No la teníamos. Lucas, un abrazo enorme, vieja. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias por todo, banda. Gracias por llamar y gracias a los amigos de Batweiser por esta birra maravillosa que tenemos con nosotros. Con la nueva lata Bat 410 disfrutaste el momento de jugar. Una pregunta, tu respuesta y dos opciones. ¿Todo o pasa? Si sabes y arriesgas, más y mejores premios te llevas. Bat 410. Una birra a tu medida. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Prohibida su venta. Hoy vine hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se llegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad, el amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Tan tonto fui, aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con frialdad, amor siguiendo al viento. Y el miedo a sufrir. Y el miedo a sufrir hoy me congela en el rancho, peor, si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar eco. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Y al volver a mi querida ciudad contaré a los amigos que un día dejé esta aventura simple. ¡Gracias!